Buenos días amigos y amigas que siempre siguen nuestro programa cada sábado acá en las 11 y media de la mañana cocinando con el chef rico en tv gracias por estar con nosotros gracias por su sintonía y sobre todo quiero agradecer a todo el equipo de producción que siempre se preocupa por cada detalle porque ustedes lleguen los mejores platos las mejores recetas y sobre todo vamos a tener un menú muy interesante el día de hoy vamos a hacer una rica sopa un caldo va a tener repollo va a tener carne de res va a tener un pancito tostado y un toque muy especial que le voy a poner ya le voy a comentar más adelante esta receta seguimos en el plan de dieta seguimos en el plan de perder peso seguimos en el plan de estar saludable para este año para poder recibir todo eso que está ahí para nosotros pero lo vamos a recibir si estamos en salud y como empieza la salud entrando a nuestro cuerpo lo mejor buena comida buena alimentación vamos a quitarle el nombre a las dietas vamos a olvidarnos de eso vamos simplemente a enfocarnos en estar saludables en ejercitarnos en tomar más agua pero sobre todo en comer sano vamos a cocinar lo que hagamos vamos a hacerlo con mucho amor a qué me refiero en hacerlo con amor vamos a hacerlo con pasión vamos a hacerlo con poniéndole cariño a los a los ingredientes no simplemente es un ají vamos a tratar ese ají como especial porque es algo que va a entrar a nuestro cuerpo es algo que nos va a curar es algo que va a aportar a nosotros no se preocupen son recetas súper fáciles que tenemos para todos ustedes y para continuar con la receta del día de hoy vamos a proseguir a poniendo nuestro caldo de pollo en nuestra sartén y luego ya estaba bien caliente y vamos a aquí vamos a agregar la mitad de una cebolla completa y vamos a agregar también tres astillas de canela lo vamos a dejar que hierva que el caldo absorba el sabor de la cebolla y de la canela al mismo tiempo le pondremos un poquito de sal y lo vamos a dejar que hierva un poco en lo que esto hierve yo voy a seguir y voy a empezar a cortar mi mi repollo el repollo es el inglés y el ingrediente principal en esta receta aquí estamos estas dos hojas que se desprendieron el repollo o el col como le dicen en varios países nosotros decimos repollo pero vamos a hacer varios cortes y esto lo vamos a cortar en dos vamos a sacar esta parte del centro y esto lo cortamos en dos también la receta la podemos hacer con medio repollo no tenemos que utilizar el repollo completo esto nos va a dar para dos bowls de sopa de un tamaño responsable que puede puede hacerse una sopa para dos personas o para cuatro dependiendo que cantidad de comida ustedes coman limpiamos un poco en lo que eso se hierve y en lo que nuestro repollo vamos a echar el repollo vamos al mismo tiempo a poner empezar con nuestra carne a esta carne que tengo acá ustedes pueden usar like de blake león o cualquier tipo de res no tiene pueden usar tenderloin yo le voy a poner un poquito de sal y le vamos a poner también un poquito de pimienta todo lo que me encanta esta sopa es el sabor tenemos sabor tenemos algo saludable tenemos algo que sabemos que le está haciendo bien a nuestro cuerpo pero sobre todo algo con sabor algo que he notado en la comida latina es que para nosotros es difícil cambiar nuestros hábitos alimenticios porque necesitamos sentir sabor en los alimentos y yo estoy completamente de acuerdo a mí no me gusta la comida que no tiene sabor pero vamos a tratar de cocinarla con sabor y saludable ponemos un poquito de aceite de oliva acá en nuestra sartén y cuando esté bien caliente vamos a empezar a saltear nuestras piezas de res ya podemos ver que nuestra el agua para el caldo de pollo está empezando a hervir lo vamos a dejar que absorbe el sabor de la canela y de la cebolla ya le agregué un poco de sal vamos a tener cuidado con la sal y ya este se está calentando también para empezar a sartear nuestra carne de res al mismo tiempo quiero comentar o quiero como en cada programa decir de lo que está pasando en nuestra comunidad y leyendo hablando con personas he visto como ha crecido en nuestra población latina la diabetes en nuestros niños como tipo 1 tipo 2 diabetes vamos a cuidar nuestros niños ellos son el futuro ellos son nuestra segunda generación nuestra generación y leyendo me he enterado de que esta es la primera generación de padres que va a ver muchos vamos a ver a nuestros hijos morir primero no quiero hablar de muerte en el programa no quiero hablar de enfermedad no quiero hablar de cosas tristes pero es la realidad como yo soy padre tengo un bebé ahora y no me imagino ver a mi hijo partir primero que yo entonces está en mí enseñarlo a él como alimentarse ejercitarse tomar más agua vivir más sano y comer más saludable como es para mí es difícil ver un niño con diabetes que tiene que inyectarse insulina una, dos, tres veces por día dependiendo del tipo de diabetes que tenga o simplemente ver nuestros hijos que no pueden participar en actividades con otros niños o que son relajados o que son rechazados como niños eso debe ser bien difícil entonces vamos a hacer nuestra parte como padres vamos a ayudarlos vamos a a darle lo mejor que podamos como hasta que ellos tan grandecitos tenemos la responsabilidad de cuidarlos y de darle lo mejor de nosotros y a veces como en mi caso como aún yo adulto mi mamá seguía cuidándome o sigue cuidándome desde lejos vamos a seguir acá con nuestra sopa y ya podemos ver que podemos saltear nuestras nuestras red no tenemos que dejarlo mucho tiempo es simplemente lado, lado y sacamos porque están bien bien delgaditas y si se pasan se ponen bien bien gomosas y no queremos eso en nuestra sopa normalmente yo la pongo así mismo en el plato y le pongo a la sopa el caldo del del pollo ponemos un poquito vamos a poniendo en el tazón ponemos tres más esta receta es bien fácil bien práctica y bien rápida en un momento que lleguemos a la casa una cena rápida algo saludable en estos días que está haciendo mucho frío vamos a hacer nuestras sopas y yo le aseguro que se van a acordar de mí a decir vamos a hacer la sopa que hizo el Chef Rico en Chef Rico TV y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar de la soja de nuestro repollo y la vamos a ir colocando en nuestro tazón ya pusimos carne debajo no tenemos que usar la parte del centro porque es un poco dura ahora si nos gustan los vegetales bien crocantes podemos hacerlo esta lavo podemos guardar y utilizarla para otras recetas vamos a poner un poquito en el fondo para que todo tome el sabor de la red ponemos ponemos nuestro repollo sin miedo señores sin miedo con los vegetales no hay que no hay que tener miedo le pueden poner todo lo que quieran podemos poner una o dos piezas encima alguien le va a tocar dos quizá el papá o la mamá y seguimos ahora vamos a proseguir agregar el caldo lo acercamos un poco esto huele delicioso señores háganlo en la casa es bien simple es bien saludable la canela le da un sabor un olor un aroma que los vecinos van a llegar a su casa a preguntar que es lo que está pasando y acá tenemos esta deliciosa sopa rica con sabor latino con un toque medio asiático pero muy muy nutritiva tiene res tiene el repollo tiene hierbas latinas y tiene un poco de pan una comida completa para cualquier ocasión estamos acá en Golden Drops Café el mejor café de Atlanta y para quien mejor hablar del café que el propietario mi amigo Víctor vamos a hablar con él y hacerle unas cuantas preguntitas Víctor como nace el café gracias a Richard antes que nada por invitarnos a tu programa me alegra muchísimo de estar aquí contigo el café Golden Drops Café nació de una una idea o un deseo que yo he tenido por muchísimos años de llevarle a los clientes de este negocio una comida artesana una comida artesana pero una comida artesana hecha con calidad y ofrecerles un café un café que sea fresco un café que venga de la finca a la mesa obviamente creando un ambiente donde la comida y el café puedan conjugarse con lo que es la cultura en un ambiente de camaradería ese concepto puesto en una mesa para nuestros clientes yo le dije que lo podía explicar mejor que yo vamos a ver Víctor de donde viene el café el café que ustedes sirven cada día aquí en Golden Drops el café que nosotros servimos en Golden Drops viene directamente de una finca en El Salvador nosotros tenemos una relación de amistad con los dueños de Four Monkeys Coffee Roasters son cuatro amigos salvadoreños que son fueron criados dentro de la cultura del café en aquel país centroamericano y que tienen una tostaduría y también un coffee shop en este país me encanta y se siente se siente que viene de algo familiar se siente que viene entre amigos porque es como nos sentimos cuando venimos acá a disfrutar de una taza de café o no solo de un café de un buen sándwich de una picadera o de algo para picar así en el medio del día pero donde encontramos el café Víctor como la gente puede llegar aquí como te encontramos en las redes sociales nosotros estamos ubicados en el área de la Universidad de Emory aquí en la ciudad de Decatur y estamos en las 17.88 de la Claremont Road todos los productos que se preparan aquí son artesanales son hechos a mano todo es fresco y estamos aquí para traer un sabor no solo latinoamericano sino tirando un poquito más hacia el Caribe yo soy cubano mi esposa Rosa es dominicana y hemos encontrado una buena combinación entre los dos países en la cocina y eso es lo que estamos trayendo para el Golden Drops Café y le damos las gracias a todas las personas que vienen aquí nos dan los complementos todos los días y estamos aquí para seguir sirviéndole a Atlanta perfecto me encanta el ambiente que se siente acá porque es un ambiente en familia como ustedes pueden ver Doña Rosa es su esposa y me gustaría hacer una pregunta a Doña Rosa ¿cuál es su especialidad? ¿en qué usted se especializa? mi especialidad es en los postres hago los pastelitos los pasteles en hojas pero básicamente los postres es mi mi facilidad los que hay dominicano o bizcocho como le llaman aquí ¿y quién mejor para darnos una explicación de lo que se hace aquí con el café que el campeón nacional del Salvador Julio César que ha participado en competencias internacionales y lo tenemos acá en la ciudad de Atlanta preparándonos café de nivel mundial y lo podemos adquirir a un precio súper módico igual que o menor que cualquier otro coffee shop en Atlanta vamos a conversar con él hola Julio César ¿cómo está? mucho gusto Chef Rico pues muchas gracias por la oportunidad estamos muy contentos de poder formar parte de tu proyecto y pues la verdad estamos muy contentos de poder fomentar y tratar de educar el paladar de toda la comunidad americana es un privilegio la verdad el poder compartir café de mi país y pues que la gente acá en Atlanta y específicamente acá en Decatur sepa que el café de El Salvador pues es de mucha calidad ¿pero qué podemos disfrutar cuando venimos aquí? ¿qué tú nos puedes mostrar de las cosas que tú haces? que yo sé que son muy buenas bueno pues para nosotros como baristas lo más importante es el sabor el sabor del café obviamente eso tiene mucho que ver o se enfoca en la calidad de un buen espresso una buena extracción de un espresso es lo que más me gusta el espresso porque de ahí da el punto de partida para mejorar o degradar una bebida obviamente la gente que apenas se va involucrando en el mundo del café ve la figurita que eso también es importante pero nos enfocamos más en sabor porque muchas veces muchas personas no saben cómo se hace pues y es simple solamente espumamos la leche y hacemos el arte nada más vamos a ver si es tan fácil así como él lo dice vamos a tratar de hacer un par de cafés y ya saben tienen que venir a probarlo aquí a Golden Joe's vamos a tratar de preparar el más famoso de acá el que nos identifica que es el Golden Laté que es una combinación de especies que va igual combinado con leche espumada y espresso así que vamos a tratar de hacer uno y luego te damos la oportunidad a ti que nos puedas preparar un cappuccino o un latte para ver cómo te sale ok yo voy a tratar lo mío es la cocina las recetas pero todos los días se aprende entonces vamos a ver lo que el profesional nos va a enseñar el día de hoy vamos a tratar de cambiar la textura de la leche para luego que nos quede una textura sedosa y poder verterla en la taza perfecto vamos a ver cómo se prepara la leche estamos viendo aquí todo el proceso desde el inicio hasta el final yo estoy súper emocionado porque al final el café ¿quién se lo va a tomar? nosotros tenemos la leche la leche espumada y pues vamos a tratar de hacer un diseño fácil y práctico y pues lo único que hacemos es verter la leche de forma suave y lenta y empezamos a inclinar y a pintar le damos vuelta la taza perfecto yo estoy impresionado porque es increíble cómo sale la figura él simplemente empieza con la leche y al final sale una figura perfecta pero yo ahora voy a tratar y vamos a ver cómo le va el chef rico solo te voy a fumar la leche y tú tratas de asimilar o de poder replicar lo que yo hice en la taza es lo único que tú tienes que hacer que fácil él lo dice pero vamos a tratar vamos a tratar y si no me sale bien entonces Ramón trata también así es forma lenta y cuando la taza lleva por la mitad de cantidad de la leche tú viertes un poco más o inclinas más el pichel para que se te pueda formar la figura inclina y mueva excelente arte abstract bueno este es un picazo en café voy a dejarlo de chef para empezar como barista ahora y la gente aquí se ríe me dice no no lo hagas pues no muchas gracias a ti por esta clase por mostrarnos este increíble trabajo que tú haces con el café estoy súper contento de que esto sigue creciendo que tenemos un lugar aquí donde podemos aprovechar y disfrutar un verdadero café y te quiero decir si ya adelante haces muy bien lo que haces gracias a al señor víctor por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy y vamos a seguir viniendo aquí porque nos encanta el lugar y ahora vamos a disfrutar de un increíble café y seguimos acá en Chef Rico TV donde tenemos lo mejor de la cocina del café las mejores recetas síganos en las redes sociales y muchas gracias por estar con nosotros la segunda receta es muy simple todo lo pueden hacer en la casa pero vamos a utilizar ingredientes un poco diferentes a lo que usamos regularmente vamos a hacer nachos con tempe ¿qué es el tempe? el tempe es una variación de la soya es un tipo de soya fermentado que se pone en un block así y es un sustituto de la carne si un día no se sienten que quieren comer carne compran un poquito de tempe lo pueden conseguir en muchos supermercados asiáticos o supermercados norteamericanos o latinos ya lo venden en casi cualquier lugar y ya saben vamos a hacer cosas diferentes hacer cosas divertidas vamos a alternar para este plato del día de hoy vamos a lo primero que vamos a hacer vamos a poner un poquito de aceite de oliva en nuestra sartén que se vaya calentando y vamos a utilizar la mitad de una cebolla para darle sabor a nuestro tempe como les decía el tempe está muy asociado a la cultura asiática mayormente de Japón pero con ingredientes latinos podemos darle un toque diferente y llevarle a la mesa algo variado a nuestras a nuestras familias vamos a echar la cebolla que se vaya cocinando proseguimos cortando nuestro tempe vamos a hacer pequeños cuadros lo ponemos también bien a saltear proseguimos con nuestros tomates vamos a cortar un poco tamaños responsables no lo voy a cortar muy 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 pequeños si no vamos a sentir el tomate en los nachos vamos a utilizar dos tomates vamos a hacer Ya estamos tomando un poco de color Nuestro tempeh con nuestra cebolla Si quieren pueden cortar el tempeh un poco más pequeño O simplemente quieren lo pueden Desmenuzar completamente Como una especie de carne molida A esto le vamos a agregar un poquito de salsa teriyaki Mezclada con salsa de soya Y le vamos a agregar también Un poquito de sal Un poquito de salsa verde De chiles verdes Esto lo movemos Lo dejamos que se cocine un poquito más Mientras Yo corto un poquito mi cilantro Ya tengo acá mi cilantro Picado Esto ya está casi listo Se lo dije es muy fácil de hacer Y muy fácil de comer Porque es súper bueno Dejamos que esto se seque un poco Vamos a agregar chiles verdes también Yo voy a ir poniendo acá Un poco esto para acá Voy a ir poniendo mis nachos Un poco de tomate Esto lo podemos hacer Para el juego de fútbol Para el juego de béisbol Para estar en la casa con amigos Como una entrada Si tenemos una cena con la familia Hay muchos usos que le podemos dar a esta receta Vamos a agregar un poco del queso Oaxaca Y vamos a colocar Un poco de nuestro tempe A esto le vamos a poner un poquito más de queso Mucho queso Mucho queso Y lo decoramos con un poquito de cilantro Y perfecto Acá tenemos unos nachos con tempe Al estilo latino Una receta muy fácil Muy latina Con toques asiáticos Y sobre todo Muy deliciosa Yo estoy seguro que a los niños Les va a encantar Vamos a preparar en la casa Síguela Y disfruta de todas las recetas Que tenemos acá En Chef Rico TV Para todos ustedes Como siempre le digo Síganos en nuestras redes sociales Facebook Twitter Nuestra página web es www.chefricotv.com Y nuestro YouTube channel Es RicoTuf Así como YouTube En YouTube RicoTuf Sigue nuestras recetas Ahí Los videos van a estar ahí para ustedes Gracias por estar con nosotros Y va a ser hasta el próximo sábado A las once y media Donde tú y yo tenemos una cita Aquí en Rico TV Hasta la próxima Muchas gracias ¿Qué es eso?